Ante las altas temperaturas que se esperan este fin de semana en Baja California, autoridades sanitarias del estado recomiendan a la población mantenerse hidratado, sobre todo a niños y adultos, evitar la exposición al calor y comer en puestos ambulantes o a la intemperie. El director del Hospital General de Tijuana, Fernando Martín Peñuñuri, indicó que aunque en esta ciudad no se espera un incremento sustancial de casos de personas afectadas por las altas temperaturas, ya tienen un bebé de tres meses internado por deshidratación. No hace tanto calor, en realidad tenemos una diferencia a favor este año, esperemos que no sea una situación dramática, tenemos poco incremento en el servicio de urgencias de las necesidades de rehidratación, hace un momento escucharon que hay un niño de tres meses, estadísticamente no representa un gran cambio para nosotros, yo creo que la situación difícil va a estar obviamente en Mexicali. A este respecto, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California, Leopoldo Jiménez Sánchez, hizo énfasis en las recomendaciones para estos días calurosos. Como todos, lo primero es no exponerse, el menor número de salidas solamente a los que sean necesarios, lo otro es el protector solar, otra cosa es la hidratación, también. Asimismo destacó la importancia de que la sociedad evite comer en puestos ambulantes debido al riesgo de enfermarse. Evitar también comer en la calle. ¿Por qué es razón? Porque los alimentos se descomponen o puede haber desarrollo de microorganismos mucho más rápido que cuando no tenemos esta temperatura. Este tipo de alimentos pueden causar diarrea y la diarrea puede causar una deshidratación y con este calor, imagínense, niños o adultos mayores o inclusive jóvenes, esto puede complicar el cuadro, en este caso, de deshidratación. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.